Y bien mis amigos nos encontramos aquí todavía en la Casa de la Cultura donde ha habido una exposición grandísima, bellísima, maravillosa sobre unos cuadros preciosísimos aquí. Vamos a conversar con el amigo José Aris para que nos diga primeramente qué tiempo tiene él en el arte de la pintura y después nos vas a decir cómo logra entrar a la Casa de la Cultura aquí en la Ciudad de Nueva York. Primeramente José Aris, en el nombre de guerra, como dice uno en tu trabajo de pintura. Primeramente, ¿cómo tú logras compenetrarte con la pintura? ¿Desde cuándo tú te das cuenta de que tienes la vocación, el arte de pintar? Bueno, desde muy pequeña edad, desde muy temprana edad, me gustó el arte. Pero nunca tuve la oportunidad hasta que no llegué a este país. Y en el 1997 miré un programa que se llama The Joy of Painting que lo dan todos los días en el Canal 21 a las 2 y 30 de la tarde. Ahí empecé a desarrollarme poco a poco y después un amigo mío llamado Percio Minier me dio clase en la Alianza Dominicana y ahora estoy recibiendo clase con el señor Ramón Peralta. Ahí empiezo yo a desarrollarme como artista. Entonces, ¿cómo logras tú hacer parte? Porque aquí lo que ha habido es una Naciones Unidas en pintura, ya que hay el Brasileiro, hay el de Nicaragua, España. ¿Cómo logras tú entrar a este grupo selecto de pintura, de tantos pintores extraordinarios? Miren, mis amigos, esa pintura que ustedes ven ahí, donde están los cuatro pájaros con la bola, esa es la pintura que acaba de hacer Ari. ¿Cómo logras entrar al mundo de aquí, de la Casa de la Cultura? Bueno, como tú lo acabas de decir, esa es mi carta de identidad. Y el nombre es The Eupin Crane, que quiere decir, es un ave que tiene seis pies con las alas abiertas y es oriunda del Cánada. Por ahí empezó una inquietud que yo tengo con la pintura. ¿De dónde eres tú originalmente? Soy de Santiago de los Treinta Caballeros. Para decirle... Un mensaje a esa comunidad que te está escuchando, que te está viendo en estos momentos, acerca de la pintura. Bueno, mi mensaje es que hagan lo bueno y no lo malo. Porque para mí, yo creo que cada dominicano tiene que representar su país de una buena forma, trabajando, como quiera que sea, en el arte o trabajando, como tú te puedas desarrollar. Pero siempre haciéndolo bueno. Esas fueron las palabras del amigo Aris. Aún hay más aquí, en serio. Gracias.